¿Qué es el triunfo histórico contra el Barcelona? Pues una imagen triunfal que tengo de él, aparte de esa de París, fueron dos años y medio con él muy muy intensos, plagados de triunfos y desde luego ese recuerdo de un tío con mucha jerarquía y con mucho poderío es lo que tengo de él. Yo digo el trío que a mí me hizo triunfar también, junto con Andoni atrás y Juanmi, desde luego para mí Xavi y Fernando eran una pareja de centrales absolutamente estupenda, complementaria. Fernando sacaba el balón, Xavi era más defensivo, Chucho también se quedaba de atrás y me permitía a mí poder salir para arriba. Yo creo que fueron una época muy muy buena con un centro de campo y una delantera y una plantilla junto con el entrenador muy muy destacada y con todos en un gran momento, lo que nos hizo triunfar en aquellos años. Es así, él vivió ese momento histórico del Zaragoza, yo creo que lo dio todo mientras estuvo, luego tuvo que salir del club, pero indudablemente la faceta humana es lo que tenemos que destacar. Fernando además de ser un grandísimo jugador, una grandísima y bellísima persona, muy amigo, muy cariñoso y lo que tenemos que demostrar todos es estar a tope con él en este miércoles, trasladarle todo nuestro cariño y ese apoyo económico que él también necesita. Aunque yo creo que lo que le va a reforzar muchísimo más es el sentimiento de cariño que le va a devolver la afición zaragocista. Gracias.